Estamos acá con el coordinador de la fiesta, nada más y nada menos que con el comero gaucho, Raúl Oscar Laforcada, en sus 25 años, las bodas de plata de Fiestas Patrias Saladillo. Así que bueno, muy buenos días Raúl Oscar. Buenos días a vos gringo, muy buenos días Batuque, muy buenos días a toda la televisión de Saladillo, ¿no es cierto? A la gente de Saladillo. Batuque se lleva toda la imagen del predio de la sociedad rural. A partir del lunes estaba lleno de pilcheros, ahí arriba los 100 pilcheros dentro del predio. Bueno, quiero agradecer profundamente a todos. Quiero agradecer a todas las fiestas que me dieron su grano de arena para que Fiestas Patrias siga para adelante las 10 clasificaciones. Y bueno, también quiero agradecer a la gente de Saladillo. Y a partir del sábado a las 7 de la tarde va a haber una entrada de 250 pesos, tanto para el espectáculo de la noche como para el domingo. Va a estar el Gato Péter, va a estar Carlos Ramón Fernández, van a estar los Palladores, está Pétalo Roja, está Santa Cecilia de Cacharí, está el Bocha Lobosco, el sábado de la noche. Así que se las trae el sábado de la noche. Y el domingo, como venían diciéndole ustedes, el espectáculo, ¿no? Sin ninguna duda queda así. Bueno, Marcelo, de nuevo, recién estuvimos charlando un ratito ahí arriba del escenario, ahora acá abajo, nada más y nada menos que con el Comero Gaucho. Algo para decirnos, para decirle a toda la teleudiencia de Saladillo de esta gran fiesta criolla y al lado de tu amigo, ¿no? Como es Raúl Oscar Lafourcada. Aprovecho dos cosas, hay dos cosas difíciles. Cumplir un sueño por ahí y ser medio profeta en tu pueblo. Acá el sueño cumplido son los 25 años de este espectáculo que creció y lo pone a Raúl Oscar Lafourcada, medio como profeta en su pueblo, en lo que hace a los espectáculos criollos, Saladillo. Estas fiestas patrias están contadas entre las fiestas importantes del país, tales así que se les llama la grande del invierno. Y para quienes vimos su trabajo de cerca, para quienes alguna vez le decíamos, te vas a fundir, estás loco, vos haces una fiesta de dos días en aquella época, en pleno invierno. Y él decía, no, Saladillo tiene que tenirse de celeste y blanco y tiene que tener sus fiestas patrias. Y la peleó, y la peleó grande. Y la vimos, lo vimos alguna vez terminar vendiendo un auto el lunes o con la chequera, sin fondos, por supuesto, y veamos cómo la peleamos. No, no, realmente, realmente. Y el logro es importantísimo porque él la peleó y medio nadie creíamos en él. Y a la vuelta, a lo largo de los años, de estos 25 años que han pasado, fue escalando peldaños para estar donde está la fiesta. Así que, junto con el pueblo de Saladillo, le decimos bienvenida a esta fiesta y gracias, Raúl Oscar Lafrucada, el gomero gaucho de Saladillo. Gracias por ver el video.